bienvenidos amigos suscriptores bueno pues seguimos aquí con noemí la pesca bienvenidos a este nuevo vídeo del segundo vídeo yo quiero tener muy bienvenidos que nosotros seguimos acá nuestra rutina de pesca si pues así es y ahora está con darwin y su hijo aquí está mira pues bonitos se ven juntos bonitos se ven juntos los tres ahí media naranja y mi hijo más pequeño y pues el más grande anda por la escuela él no pudo venir porque él le toca ir a la escuela ahí pues mire ya 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 agarró vean este decirle pues a los amigos que fue el más grande él ahorita anda estudiando porque la verdad le está echando muchas ganas también porque ya pues aquí en la escuela que tenemos cerca pues hasta sexto grado da hasta sexto grado da pero primero dios siempre mi hijo le quiero seguir dando el estudio ya vio ya sintió alguna darwin o qué si espérate que aquí la tengo quiero agarrarse no la vaya a dejar no la vayas a dejar ir no es que si o si la deja ir porque mire ni uno agarró esta burita pues si es el primero que va a agarrar si ay sueltame ya espera ay qué camarón es pues ay eso no sé mire vea que grande la que agarró darwin vamos a ver vamos a ver darwin aquí aquí porque no voy a hacer que se le suelten y pues mira ahí podemos ver a noemí pues sigue cueviando y ya agarró una darwin la primera y estuardo que pasa todo estuardo y pues ahí tenemos a holguita y por qué no pues de eso si va andan los tres juntos ahí venga bañese viera que está limpia está rica el agua holguita vaya mire holguita ah yo ya voy a ir espérese espérese tantito y ya me voy a meter ah yo me voy a meter que dijo usted loco loco no pero si me meto y pues mire por ahí tenemos a noemí como que tienen atrapada otra ha agarrado algo otra noemí el nillo para el que tenía pescado porque ya se le salió como lo pusieron hasta el racho pero la mera verdad pues ahí es decirle a los amigos que pues la verdad se agarra pescado en este río pues a pesar que el río es un poco pequeño pero gracias a Dios siempre Diosito pone los pescaditos en nuestro camino para ir a disfrutar de una rica sopa o hacer los fristitos no si son muy ricos la otra vez yo me comí unos que guau mire no sabe comí bastante con eso si verdad me la verdad que si nosotras los niños pues gracias a Dios a ellos les encanta ir a pescar y gracias a ya un amigo que que me les regaló la atarraya pues porque yo no estoy sin atarraya ajá y se la regalaron y ese si un amigo allí que se llama Roberto Cardúz pues ahí un amigo que se llama pues Darwin ahí ahí tiene otra se llama Roberto Cardúz no se si ya me habio pero que el fue la persona que le dono la atarraya al niño así que gracias a Dios el se la regaló si ah pues saluditos y bendiciones ahí yo le he dicho la agarre vale viste ya te dije mire mire 9000 ahora la agarró 9000 viste pero te dije que era la bolsa yerno métanse ahorita vamos métanse seña que tiene ganas de mojarse si mire si mire hay pescado en este río yo creo que ahí está algo otra si no me equivoco dice que si como son las culaditas están es que ahora le anda enseñando a Darwin a cuevear si cabal gracias porque pues si él nunca lo había hecho pues ya conmigo usted le va a enseñar a cuevear va pues la mera verdad que si porque es bonito es bonito que salgamos así unidos a pescar si se ven bastante bien juntos si la mera verdad que si como les digo si él no lo había hecho pues mis hijos acá no es por decirle a Darwin que él no puede pero la mera verdad que le gusta quedarle compartiendo con mis hijos es que lo que pasa es que él no puede pues mis hijos le van a ayudar si es que van a aprender ambos ambos si porque la verdad como Darwin vive en una zona donde digamos no hay ríos aquí como acá ajá pero ahora que él vive aquí ahora ya muy diferente le queda cerquita le queda cerquita le queda cerquita el río una cierta persona tiene que acostumbrar si así es Tardo tiene que acostumbrar a esto también yo bien esa indirecta si la sentí bien directa no esa estaba directa yo solo no estaba directa recta pero estaba por ahí atrás estaba cerquita cuidado chicos lento pero seguro y pues usted ya no va a ir a cuevear a cuevear porque yo no puedo cuevear mira que le enseñe a su mami me da miedo porque me salió una cosita ah mire yo ahí detrás de cámara estuvimos ahí cueveando si cierto pero es que a mi me da miedo por eso de que en los lodos hay lumbrises o gusanitos y yo a eso no lo tolero me da fobia que le da? fobia, miedo yo no se que es eso pero yo digo que es miedo verdad no se que es eso no se que es eso pues ahí sacó ya alguno no de mi? no ahorita no ahorita ah no de esa va a sacar a ver que de la poza lo que hay son planteadas y tepemechines tepemechines fíjese que yo no conozco el tepemechin ah y ese pescado si estoy con una ansia de conocerlo ellos se encuentran en la mayoría de los chiflones tepemechin los chiflones andan ellos fíjese que si estoy con ganas de conocerlo si los chiflones si holguita pero los tepemechin eso si quiero conocerlo si? vamos a ver si agarramos un tepemechin aquí si agarramos si agarra no de mi? y mire pues por aquí está un animalito un pescadito mire ve eh mire yo sin meterme al agua en contra de uno no es que lo que pasa es que tírala tírala si tíralo la suerte es suerte verdad no de mi? no pues si como es así es y Darwin allá ahora si aprendió a cubrir Darwin bien bonito se ve mire pues allá está se conviven los chiflones si padre e hijo ahí padrazo lo podemos decir ahí va si y Darwin tiene un ambiente muy bueno para convivir con ellos eso si mire ahí ha de traer algo no no verdad mire por aquí en la orilla no no hay conflictos así entre ellos es bonito que se conviven bien si no pero Olga esto es de los dios ríos no si mire yo ahí la miro holguita que estoy buscando el sol no te meto porque puedo botar los chacalines a los chacalines y estuardo si allá se le nota la carita frio mire si ya me dio frio para que le voy a mentir no es que es un agua bastante heladita si eh encontró uno de ahí verdad esta un bote muchachos ah entonces usted tiró ese bote ya ratito yo pensé que yo lo había encontrado yo me pregunto como vaya el bote en los secos jajaja que barbaridad muchachos pero seguimos por aquí hay que salirlo hay que irlo jajajaja ahí trae otro bote bueno y pues saludos a todos los que nos ven y pues ellos han podido ver que en unas dos pocitas que hemos hemos estado ahí parqueados podemos decir jaja y pero noemi ha estado tirando la atarraya con con estuardo y darwin y pues a pesar de eso andamos unos unos cuantos pescaditos y podemos ver los pescados que andamos y pues aquí noemi verá que aquí ya tenemos para una fritadita una sopita mire tres y la mona y tres y la mona y una burra y una burrita ahí ya quiero mandar un saludo un saludo para moronguita para el negro saluditos a moronguita y el negro para crema guayo y toda la tienda hirra saluditos ahí pues saluditos y pues bendiciones a todos ellos en sus labores diarios que hacen ahí trae algo ahí trae algo y pues es como cuando salen las tortugas aquí hemos compartido mucho pues a di noemi con su hijo y darwin ahí pues y holguita y y también ahí el amigo estuardo o sea que lo ha venido a visitar sí verdad o sea sí pues él se alegra por la confianza que él le han dado hay que ganar puntos mire pues ahí allá 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 hay butas allá viene darwin nadando mire ya estuvo ya estuvo ya suegra este suegra este es de aquellas que fuimos a traer allá sí para que sí como se llama como se llama este suegra este suegra de acá arriba es el salo y ahí vemos cómo la familia se reunió para pescar y pues todavía andan haciendo unas tiradas pero vamos a seguir siempre es suegra estuardo ya casi ah pues mira, fijate que se va sin este boladito por aqui este es el ujuste es lo que llamaba el ujuste según me lo han comentado yo no lo he probado para que le ponga mentira según me lo han comentado dicen que este bolado es rico es rico, si yo me lo he comido hermano ah no, yo lo he comido ujuste si fíjese que este con respecto yo llevaba uno pero se me olvidaron como por ejemplo unos tamales que por ahi estan yo tengo unas semanas de tenerlos estamos viendo ahi que a esa persona como que se le olvidan las cosas que raro será que no las quiere o que? no se me olvidan las cosas que es diferente de querer osea que estaba Pachito aqui pues ustedes entonces Eduardo los tamales ahi mi mamá me olvidaron y nos dejó la casa ah mire pues mire pues y pues Darwin ha disfrutado andar de pesca con con Noemí y su hijo y toda la familia si mire ahí Darwin como comparte con el niño se ve que se llevan muy bien juntos ahi esta otro ahi esta otro ahi esta otro ahi como nos vemos los chacalines cuyos no pues si es cierto ese dia fuimos por ahi fuimos a recoger los huestes ahi dijimos que nos dijimos que vamos a hacer algún dia un video para explicarle a los amigos como he comido azúcar ahi si pues pero ahi se volado ya bastante tiempo de duración pues ahi invitando a todos los que nos ven pues que esten pendientes de nuestro video ya que pues Noemí y su nueva familia se ha divertido mucho aqui en la pesca aqui se han divertido mucho pues ellos han disfrutado han disfrutado bastante de andar pescando juntos se han pasado un rato muy bonito aqui si pero como que el que se ha divertido va a darwin con mi hijo si ellos dos se le ve una fíjense me creemos aqui que cobre se metemos la mano y nos cae encima la tierra mire pues usted no se imaginaba pasar estos momentos asi va Darwin no se ya ve que aqui lo esta viviendo con Noemí y pues con sus hijastros ahora y pues que bueno eso me alegra y que convivan de esta manera pues y ahi enviando saluditos y bendiciones para todos los que nos ven pues invitandoles que no se despeguen de nuestros videos y que esten pendientes por ahi verdad claro que si porque de esto creo vamos a ir a hacer la sopa o que jajaja vamos a ir a hacer la sopon si pues ya tenemos ya tenemos unos varios pescaditos ya me lo esperan de que aqui va a quedar una samba muy rica y vamos a disfrutar alli como decimos nosotros pues a veces con un poquito pero dios como que en mas rinde mas si asi es y bueno pues ahi bendiciones y a todos los que nos ven y gracias por estar pendientes nosotros que siempre estan viendo nuestros videos ya que es de mucho apoyo para nosotros asi es nos vemos en un proximo video asi 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 asi